La cadencia de pedaleo es la medida del ritmo al que un ciclista gira los pedales. Es la cantidad de pedaladas que éste da en un minuto y lo medimos en revoluciones por minuto. La cadencia ideal sería aquella en la que gastemos menos energía para desarrollar la misma potencia. La condición física del ciclista influye directamente en la cadencia que puede conseguir. Los ciclistas con mayor condición física pueden adaptarse a cadencias más altas durante más tiempo, lo que reduce la carga y la fatiga muscular. Sin embargo, para mantener una cadencia óptima es necesario entrenar previamente. Una mayor cadencia también aumenta el trabajo de los pulmones y el corazón, lo que se traduce en un aumento de la frecuencia cardíaca. La cadencia para los principiantes suele estar entre 60 y 80 revoluciones por minuto, mientras que los profesionales pueden llegar a las 110 revoluciones por minuto. La cadencia también varía en función del terreno. Es otro de los factores que influyen directamente en nuestra cadencia de pedaleo. Para hacerlo fácil, en terrenos llanos o favorables será mucho más cómodo llevar una cadencia alta de pedaleo, mientras que en subidas la cadencia de pedaleo será baja. Siempre hablamos de estimaciones y dejando de lado los gustos y preferencias de cada corredor. ¡Gracias! ¡Gracias!